El Centro Educativo cuenta además con un taller de radio. Ya voy a hacer un espacio para invitarlos a Palacio y podamos conversar ampliamente. Pronto, los números no cuentan, cuentan las intenciones. Gracias, buenos días. Estamos con la población, estamos con la población. Sí, ya lo sé. Gracias, buen día. Lo que más importa es lo que dentro de cada aula, cada maestro pueda enseñar y dejar huella en la historia de cada alumno, de cada alumna. Un país con educación es un país con un mejor futuro. El gobierno que preside una mujer andina, que viene de una escuela cuyas paredes eran de adobe y cuyo piso era de tierra, se ha propuesto desde el primer minuto que asumí esta tremenda responsabilidad, apostar por la educación. Y no nos vamos a detener frente a ese reto. Este centro educativo, le pregunté al director cómo era antes y me dijo, era un círculo y al contorno tenían aulas precarias, donde seguramente los alumnos se sentían insatisfechos para poder aprender lo que el maestro o la maestra les enseñaba. Este centro educativo se ha logrado construir en diez meses, años que no tenían este centro educativo. Hoy, el distrito La Molina cuenta con esta infraestructura inmensa, grande, pero será más inmensa y será más grande cuando de sus aulas puedan salir alumnos con esa mirada y con ese amor por la patria para hacerse grandes hombres y mujeres profesionales y desde donde se encuentren puedan brindarle al país lo que aprendieron acá y lo que aprenderán en las universidades. La patria necesita de hombres y mujeres valientes que apuesten por la democracia, que apuesten por ese estado de derecho, que apuesten por las instituciones de su país, pero sobre todo que apuesten por el desarrollo de la patria. Y como dijo el representante de la seguridad de estudiantes, sólo con la unidad podemos lograr que el país avance. Si nos vemos dispersos, si nos vemos distantes, no vamos a poder lograr esa unidad que tanto anhela nuestra patria para salir adelante. Ojalá y podamos forjar desde estas aulas estudiantiles, y así yo lo considero y así lo creo, y esa es la esperanza y el sueño que tiene esta presidenta mujer, lograremos grandes alumnos, grandes estudiantes, grandes profesionales entre hombres y mujeres. Y como presidenta seguiré apostando de acá al 2026 en la construcción de más centros bicentenarios y hemos visto que en 10 meses podemos construir, en consecuencia saquemos la cuenta de acá al 2026 cuántos centros bicentenarios podemos construir y que vive el Perú y que vive a los estudiantes. Muchas gracias. Gracias.